Mucho ha llovido desde que aquel Pong abrió la singular caja de Pandora del mundo de los videojuegos. Esta industria es desde hace años la más importante y las consolas han sido cruciales en su evolución. Pero no solo se ha notado en las propias consolas o sus videojuegos, sino en algo a lo que no prestamos demasiada atención, sus controles. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Sin lugar a dudas, el teclado y el ratón merecen un puesto en esta lista. Por su singularidad y esencia, este control híbrido ofrece características únicas para jugar algunos videojuegos. Solamente imagínate jugando los Sims sin un ratón o jugando Diablo sin la cantidad de botones necesarios. Digan lo que digan, el teclado y el ratón siguen siendo uno de los controles predilectos de muchos gamers. Revolucionó los videojuegos en muchos aspectos y su control fue uno de ellos. Este control fue el primero en marcar la estética y la comodidad para sostenerlo con ambas manos, además de ser el primer control en contar con botones como gatillos. Tal vez este no sea el mejor control de la historia, pero seguramente es el que comenzó todo. Luego de la pésima introducción del control de Xbox, la nueva generación de Microsoft trajo consigo una excelente consola acompañada de un brillante control. Entre los aspectos más destacados de dicho mando, se encuentra la comodidad y buena composición del mismo, además de sus excelentes gatillos que dieron el toque de shooter que las consolas necesitaban. DualShock 2 fue para su momento uno de los mejores controles de consola disponible. Su arquitectura y diseño fueron tan buenos que el modelo fue copiado para DualShock 3 de PlayStation 3, y casi inalterado para el nuevo DualShock 4. En relación a su versión original de PlayStation 1, agregó dos 6x6 y un cuerpo más robusto. A pesar de que es un control un poco pequeño por la mano estándar, no se puede discutir la comodidad y las prestaciones del mismo. Seguramente el control de GameCube sea el que cuenta con la disposición de botones más inteligente y el diseño más confortable hasta ahora creado. Hecho para disfrutar de los múltiples juegos de la gran Nintendo, este control ofreció jugabilidad y comodidad por igual. Tal vez su mejor aspecto se ve en sus botones derechos donde contamos con bloques de diferentes tamaños, formas y colores. Y finalmente este ha sido nuestro top de los mejores controles de videojuegos en la historia. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro? Por favor déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.